¡Hola! Bueno, les cuento que me puse muy feliz al retomar las grabaciones. Nos toca tener mucho cuidado, ser muy conscientes de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, cuidándonos mucho para poder continuar. Pero nada, todo vale la pena después de que siga saliendo al aire este producto tan bonito. Bueno, pues retomar el set fue una bendición. Obviamente retomar el personaje también, encontrarse con todo lo que se viene para Fabio Mosquera, para la historia, para cambiar el rumbo, para todas las cositas que en algún momento ustedes han pensado. Bueno, les cuento que regresar al set de enfermeras fue un motivo de mucha felicidad para todos. Ahora, volvimos cuidándonos con toda. Estaba muy ansiosa de volver al set, de compartir con mis compañeros, con los directores, con todo el equipo. La verdad, ha sido un poco difícil por el tema del COVID, pero con mucha, mucha felicidad. Bueno, les voy a contar, después de esta pandemia, después, cuando llegamos a retomar otra vez las grabaciones, teníamos un susto que ustedes no se imaginan. Era como si hubiésemos vuelto a actuar por primera vez todos. Pero al final, la historia está tan bien construida, los personajes están también tan claros que siempre es una dicha levantarnos todos los días y venir a grabar. Vienen unas cosas que no se imaginan con mi Coquito, con mi doctor Fabio. Creo que Sol tiene que pasar por unas transformaciones para que pueda ella seguir adelante su bien. Fabio y Sol. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Tantas cosas que no se imaginan, o sea... No, no se lo voy a decir yo. Otra cosa que les cuento es que lo que se viene va a estar buenísimo. Y con Coco van a llorar mucho y se van a reír mucho. Vamos a ver amor, acción, desamor, tristezas en el hecho. No se lo pueden perder porque va a estar buenísimo. Entre Carlos, Elena y María Clara, ustedes no se imaginan lo que va a pasar. O sea, no tienen ni idea. Por eso no se lo pueden perder. Hoy, martes, a partir de las 10 de la noche, por RCN Nuestra Tele. No se vayan a perder enfermeras porque viene esta segunda temporada con toda. Se van a comer las uñas, yo se los prometo. Gracias por estar ahí. Chao.